Ya me sé si te llamas... Quiero seguir jugando Hello No te quedaste a gusto con las 20 horas, ¿verdad? Querían más No, sí, sí Good evening Es que fueron unas 20 horas tan buenas Dijiste uff Hay que repetir, ¿eh? Si, si ¿Para cuándo el siguiente? ¿Para cuándo el siguiente? ¿Para el siguiente fin de semana? Me muero Tengo que matar todos los fines de semana Escucha, fuera coña, me muero, ¿eh? O sea... Hoy... Hoy no he dormido nada Ay, mi amor, ¿estás bien? La cruz de la patita Ay Y con este perro me preocupo ya por cualquier mierda que le pase Está mayor No, no es que esté mayor Es que está delicadito Tengo un perro Tengo un perro un poco que me ha salido, ¿cómo decirlo? Defectuoso Bonita forma de decirlo, la verdad Me salió un poco de aliexpress Me salió un poco de aliexpress Sí, sí Tiene problemas de tráquea Hostia Eh... Y... Y además Le falta un gustico Ah... Uno solo, ¿eh? Me voy a dar cuenta de que soy subnormal ¿Por? Porque... Porque... En su momento Yo compré... De hecho... De hecho, te lo dije a ti también, es verdad De cantimploras De más Pensando que podía llenar varias Lento Y... O sea... Llevamos Todo el día de ayer Malogrados Sin cantimplora Y tengo dos cantimploras en el puto banco Bueno, pues... Para la próxima Para eso... Para eso... Algunos de los dos no tenemos que acordar Y... Eh... Espérate Aunque este... Aunque en este caso... A trope de la bota, espérate He llegado a trope de la bota Claro, tengo el perro Y me... Me impide el movimiento La verdad Vamos a apuntarnoslo Eh... El rol de hoy, literalmente Todo el rato, vos te estás Sí, sí A ver... A ver... A ver... Si... Si vemos que no funciona, ¿qué hacemos? Ah... Por... Por hacer un plan Eh... Eh... No sé... Ya quedarnos hablando... Con todo... No lo sabía... Otra cosa... A ver... De momento... He dado 5 pasos y no se me ha caído ¿Vale? ¿Vale? Oh... Me cae un pequeño tiro Me... Me muteo y yo be... O sea, tú no haces falta que la hagas Y total... Yo me ensordeco y ya está The first time My one Yep, so it goes Yeah, some fellas rode through And one idiot was shooting all over the place I'm getting used to seeing more Good evening, partner Evening, friend Good evening, mister Que mi madre tiene que escapado Una vez has dado más de 7 pasos A ver, por el momento has dado más de 7 pasos Y no te has caído al suelo Algo es algo ¿Vale? Esas cosas de verdad Ella no hagas de nada en cuanto me daba la vuelta te visto corriendo y el plan claro y irán dando en plan bueno irá el banco y del banco ya no estabas y yo pues sí que ha durado poco y he pensado bueno a lo mejor ha ido al estado y aquí estás y voy a estar todo el día sonolien con los sanos y más y rige Ni que hubiera sido mi culpa Un poco de ambos La verdad sí Porque vamos a ser sinceros Yo no me iba porque quería estar ahí Y tú no te ibas porque querías estar ahí Porque ambos podríamos haber dicho Esta está la polla Tengo sueño A ver No te voy a mentir En mi caso no me di cuenta de que tenía sueño No, yo sabes cuando me doy cuenta ¿De qué tenías sueño? Cuando Cuando estábamos en... Ahí, tíos ¿Sabes? Me di cuenta de que tenías sueños cuando tenías el muerto en el hombro No, no, no Vamos a hacer algo Y te cuento ¿Qué vamos a hacer? Espérate Se supone que llevamos intentando hacer toda la tarde Sí, es que lo intentamos empezar al principio de la tarde Ya se me ha olvidado ¿Cazar? O caballos Ah, caballos, caballos Es verdad Madre mía A ver O dime cositas Esta mañana he estado oyendo ¿Sí? Pero he visto un pura sangre Pero el pura sangre era blanco Te he dicho, no, no me sirve Porque soy racista invertida Pero con caballos Solo con caballos Si, si no, porque si no Pero si no sería raro que estuvieras aquí Esos mordiscos te hubiesen sabido bastante chungos Así que no me acuerdo Déjame mirarme el best de la boca Y no te preocupes No me acuerdo Solo con caballos Y no me acuerdo Yo no soy Yo sé Gracias por ver el video. 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 Pues sabes que no digo nada, no hago nada y en el proceso no te voy a engañar, casi me duermo. Gracias por ver el video. ¿Con qué? Con tu ropa ropa. A ver si. ¿Quieres ropa? Ay, quiero ropa. Te compro la ropa, no te imaginas. Un día de todo, coño. Quiero decir, con todo el tiempo que pasamos juntos, si quieres cualquier cosa, solo dime. Como si me molestaras, ¿sabes? Como si me molestaras, ¿sabes? Sí, ya te lo dije. Es mejor que decirte quiero, desde luego. Sí, sí. Ah, también te digo, entre tú y yo nos pasaremos tardes y tardes, ¿eh? Con el rar. La gente, ¿pero a esto qué le pasa a nosotros? Rar. ¿Estáis bien? Rar. Llame a un médico. Rar. Llame a un psicólogo. Un psicólogo. Joder. Escúchame. Un psicólogo. La falta de sueño afecta, ¿vale? Un psicólogo para que me psicóloga dice. Un psicólogo. Tan solo. Más allá de mí. Un psicólogo. Un psicólogo. Un psicólogo. Llegame a un psicólogo. Un psicólogo. Esa. Tengo que comprar yo también unos psicólogos. Yo creo que la mejor compra que he hecho en mi puta vida ha sido estos no... Este es un neumático El coño es un neumático El coño es un neumático Yo soy el cielo de una neumonía Pero un neumático no tengo ni puta idea la verdad Yo tampoco Me lo acabo de inventar Me lo acabo de inventar De la banda El coño es un neumático Esto no será efecto secundario de los mareos De los mareos no Pero de la parte del sueño si No puede ser No, no, no Creo que me estoy volviendo más a la Madre mía Ya veníamos así de serie Ahora lo que tenemos más bien es un poco de El silencio acumulado Escuchame Esta noche Así En lo que nadie mira Nos acurrucamos ahí en el establo Los dos mismos Porque hay puto sueño Estoy reventado Muerto Yo te aviso Esta noche te voy a lanzar como A los Como si no era mañana Bienvenido seas Si te apetece Si te apetece hacer Como ayer A la hora de cenar en la taberna Guay Pero no es mucho más tarde Si Si no me da un Un chungo mental Estoy alimentando A base de vallas ¿En serio? Si Me estoy alimentando A base de vallas Me estoy alimentando A base de vallas Me he gastado otra vez Como quince pavos en latas Que se note la subida de sueldos Claro Gano Literalmente Un poco más del doble que antes Ya Ya Todos son como clones ¿No? Si Fuera de aquí Coño Venga Bueno ya Yo siempre Siempre me encuentro lo mismo Trato el papo ya Ya normal Un poco Un poco Como tú 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 Rar Rar Tch ¿Qué le pasa? Cervatillo, porque venía por nosotros. Era un cervatillo... salvaje. Con más razón se supone para huir de nosotros, ¿no? Se supone que por aquí debería haber. ¿Eso te veía al fondo? O eso no son caballos, tengo dudas. Creo que es el cervatillo. No, sí, sí, sí. El de la derecha estaba como de lado y parecía más ancho. Me gusta la cantidad de las botellitas estas, ¿eh? Y ya no sé qué sale más económico, ¿la botellita o la cantimplora? A ver, lo bueno que tiene la cantimplora, ¿sabes qué es? Aparte. No te das cuenta de que la botella de agua... Ay, no. Espera, espera un momento. Estoy un poco enferma. Sí, no, no, no. Es que... Perdón. Quizá... Quizá te he tosido lo que viene a ser la nuca. ¿Qué está pasando? Bueno. Nos hemos enfermado juntitos. De hecho, lo hemos hecho juntos. Te he enfermado yo concretamente, de hecho. Perdón. No pasa nada. Yo sé que haces toque cosas peores. Puedes. No sé. Pues ahí está. No lo puedo decir. No lo puedo decir. ¿Qué pasa? Toma. Nada, que estoy investigando. Vale. Pues bueno. Me tomo yo la primera y eso. Sí. Gracias. ¿Ese caballo? No me interesa. ¿Sabes lo que me puedo dar cuenta? ¿Qué tormenta tiene flequillo? Bueno, pero en plan... O sea, sabía que tenía flequillo. Pero en plan... Es que... No sé si es cosa mía. Es posible. ¿Qué pasa? Porque le veo el flequillo... ¿Hace mucho viento, quizás? A ver si hay viento para delante. Si le ves el flequillo volando, sí, es normal. Vale, vale, vale. Claro, es que le veo el flequillo un poco... Digo... ¿Para qué le ha echado gomina? ¿De acuerdo? ¿Es que hay un parour que estábamos? ¿Para qué le ha echado? ¿Para qué la enfadiza? ¿Cuánta le da un parour que estábamos? ¿Qué pasa? ¿Para qué pasa? ¿Para qué pasa? ¿Para qué pasa? Wow. ¿Para qué pasa? ¿Has visto como la luna ilumina aquella zona? Sí Nosotros os habito desiluminados Cuidado ¡Pero tormenta! Escuchadme, escuchadme Seguidlo, eh Ya me da cuenta Creo que el señor doctor Si te tiras por ahí No te puede ayudar Más que nada porque va detrás Sí, me he percatado de ello He vuelto a confundir Una piedra con un animal No, hay uno caminando Pero no sé qué es Un ganso ¿Qué coño es eso? Blanco Un pavo salvaje Un pavo Esa te la compro más No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no ¿Qué pasa? Claro, es que Eso Lo tienes que atar A una montura Y no hay montura No puedo nada Abro Cuerpo ¿Saco tripa? Abro cuerpo Saco tripa Abro cuerpo Saco tripa Mira, coñetitos Allá atrás Está tan agonita Sí Es decir, este sitio Es amarillo Pero bueno Ya, pero Bonito Al menos Al menos aquí Es como que Tiene sentido Porque no es Como un intento De zona De bosque Este es desierto Directamente No veo No puedo en esta zona Que es zona de lobo Que no se tropiece ahora Eso, eso. Recuerda no pasar por el armadillo, por cierto. Que nos volvemos a enfermar. ¿Eh? Sí, 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 que nos volvemos a enfermar. Sí, sí, pero da algo peor y no es plan, no es plan. Pues sí. Te habías confundido esa piedra con algo, ¿verdad? Pues una vez que no confundo la piedra con algo... Ah, pues pensé... Es que te habías quedado como muy quieta enfrente de la piedra y digo... Podía pasar. ¿Dónde están a los corazones cuando se les necesita? Derecha, ¿qué es lo que se ve allí al fondo? Veo algo pero no sé qué es. ¿Dónde? Claro, es que lo malo de que sea desierto es que si te digo al lado de un cactus, pues... Te quedas básicamente igual, ¿sabes? Sí. No. Vale, no. Sí. Era un cactus. ¿Cómo soy yo? Que no, que había una... Que había una... Una nube. Estaba quitando la luz de la luna. Sí, sí, sí. Claro, claro. Claro, Luna. Me tienes que iluminar más las noches.